Tenemos unas cuerdas que las tenemos aquí, son así, están en nuestra posición y entre ellas se frotan, vibran, cuando el aire pasa por ellas se crea el sonido. Cada una de nosotras tiene dos cuerdas, rodeadas de otro músculo difotrador, que tiene mucho trabajo ahí, y entonces estas cuerdas, cuando nosotros escuchamos una nota, nuestras cuerdas cuando se preparan para cantar, se estiran hasta que cogen esa nota, cuando tienen esa nota, nosotros cogemos el aire, es el aire que vibra al pasar por nuestras cuerdas y resuena por todos mis huesos de la cabeza, el pecho, la garganta, resuena por todas partes. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, porque es el milagro así. Entonces, importante para que todo este mecanismo funcione bien, es coger bien aire y soltarlo. Podemos probar suspirar. Probamos una más. Oye, pero que me encantan estas niñas. Una más. Probamos. Y recordad, sois libres. Y recordad, sois libres. Una más. Y recordad, sois libres. Continua y no tiene fin hasta que termine la última palabra. Santa María, estrenado día. Podemos con elegancia, porque todo va sobre este aire que hemos cogido. Probamos y... Santa María, estrenado día. Muy bien. Muy bien, muy bien. Vale. Toda esta frase, con estas notas que van seguidas una detrás de otra... Suena triste, ¿no? Está un poco triste esta mujer. Bueno, pues tiene toda la razón. Vamos a ponerle sílabas. Podemos probar simplemente a decir las sílabas. Vale. Y las últimas que quedan son mirarti. Mirarti... Mirarti... Uy, ti... Perdón, me confundí yo. La melodía es así. No creo que... No creo que... Mirarti... No creo que... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!